Rage utiliza la repetición y el desplazamiento de motivos en bucle que suele ser una característica de la música hindú y africana y la voz humana cuando la utiliza normalmente no tiene contenido léxico o sea que no tiene letra, solo utiliza diferentes fonemas y cambios rítmicos y tímbricos Nagoya Marimbas es una pieza corta y sencilla Tened en cuenta que su obra icónica, drumming, puede oscilar su duración entre 45 y 75 minutos Vamos a analizar su comienzo Empieza tocando la marimba 1 con un patrón rítmico, constante y repetitivo en mi menor pentatónica Mientras que la marimba 2 va añadiendo las mismas notas pero en este caso desplazadas en el tiempo hasta que poco a poco acaba tocando entre el compás 11 y 12 el mismo motivo que la otra marimba Esto da una sensación de persecución y velocidad que perdura durante toda la pieza Aquí vemos los dos motivos desplazados Y si los superponemos vemos que coinciden en notas y duración Después de diferentes transformaciones ya la marimba 2 acaba generando un nuevo motivo muy parecido al anterior Y así sucesivamente se van produciendo continuas y progresivas transformaciones hasta finalizar la pieza Os dejo más adelante el vídeo de Nagoya Marimbas con la partitura ¡Disfrutad de la música!